Hola, hola, bienvenido, bienvenida al Rincón Creativo de CAIPE. Mi nombre es Nayara y hoy estoy contigo para enseñarte este juego. Es un juego para partir de cuatro años. Un juego muy divertido, muy relajante y facilito de hacer. El resultado, maravilloso. Si quieres te quedas un minutito y nos vemos juntos. Veamos lo que tiene esta preciosa caja. Pues para empezar nos encontramos con una bolsa llena de colores de un papel de transfer con un acabado peludo, como si fuese terciopelo. Cada hoja tiene dos partes, una parte que es la peludita y otra parte brillante. Con la peluda será con la que trabajaremos, la que aplicaremos sobre nuestro dibujo después. También un catálogo de otros juegos creativos, una pequeña rasqueta que nos va a ayudar en el trabajo. Por supuesto, nuestras instrucciones. Y madre mía, qué preciosidad. Dos maravillosas ilustraciones precortadas para aplicar nuestro transfer peludito. Bien, he elegido esta ilustración y estoy eligiendo los colores a tono que voy a utilizar para hacer los transfer peludos. Lo primero, con la espátula tengo que retirar la zona que protege el lugar donde quiero aplicar mi transfer. Ahora, para aplicar mi transfer, coloco la parte peluda para abajo sobre la zona adhesiva. Aprieto bien con el dedo, con la uña o con la rasqueta que nos viene para ello. Insiste bien en las zonas de corte. En la ardilla he hecho algo un poco diferente. Para que me quede en dos colores, lo que he hecho después de levantar el protector, es aplicar con un color una parte de la cola y con otro color otra parte. Y así queda un efecto mucho más realista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!